Hay muchas clases de ladrones Está quien roba con un arma Está quien con un lápiz y un papel Está quien te roba hasta el alma Y no hay prisión para él Por eso, esta es una historia mágica Esta es la historia del buen ladrón Dentro mío la esperanza es un velero que navega aquí Y que haré con tantas noches más que un ramo azul por ti No te olvides, no me olvides De algo tuyo vive en mí Que la boca se equivoca Dice no, dice no Mas la piel dice que sí Yo quiero ser ladrón Ladrón, ladrón Y entrar como la luna en tu balcón Para marcharme luego con el sol Por ser solo un romántico ladrón Yo quiero ser ladrón Ladrón, ladrón Y que me lleven preso con razón Por asaltar el banco de tu piel Y llevarme al botín Con todo ese sentir tremendo de tu amor Por asaltar el banco de tu piel Y llevarme al botín Con todo ese sentir tremendo de tu amor Sin oír de tu piel M مس Separado el banco de tu piel Ciempie al botín Gracias por ver el video.